El incremento acelerado en el precio de productos básicos es una realidad en México. 20%, 30%, hasta un 80% han aumentado su costo final. Uno de ellos es la carne de puerco. Imagínense, estamos hablando de que estábamos comprando un puerco en 4,500 pesos, ahorita lo estamos comprando en 5,500 pesos. Es demasiado alto. En productos específicos como la carne enchilada o chorizo, siendo estos los más consumidos, en menos de dos años, han pasado de adquirirse en 90 pesos hasta 140 o 150 pesos el kilogramo, un incremento de 50 pesos en promedio. Sin embargo, comerciantes aseguran que es muy probable que a partir del mes de agosto el precio incremente aún más, ya que otros productos siguen aumentando. No es equitativo, no sube y subieran el precio, ya que subieran el salario y estuviera equitativo, pero ahorita pues no, porque todo subió, todo, todo, como dices tú, el guajillo, todo lo que lleva, todo subió. Hoy el temor de los comerciantes locales es que las ventas sigan bajando, que la carne aumente sus costos y que la población decide buscar otras alternativas, generando con ello pérdidas considerables al sector. A veces el que compraba un kilo ahorita nada más está llevando medio o lo que le alcance, eso es lo triste. Ahorita como ven el mercado, el mercado está vacío. Con imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé Nolasco.